¡Hola amigos Eleven's! ¿Suena bien Eleven's? ¿Les gusta ese nombre? Déganme otro nombre para ponerle a la gente que sigue el canal, pero bueno ya, vamos con la noticia Juan Luis Anangono, delantero de Liga, como todos sabemos de que han apenas 6 meses de contrato Si es que Liga no lo negocia ahora, si es que no se va en este momento, o si no le renueva Liga en 6 meses no tendrá ni un centavo, Juan Luis Anangono podrá negociar con cualquier equipo Y seguirá sin dejarle, como digo, ni un centavo a Liga Ha llegado una oferta desde la Universidad de Chile Y es que el director técnico de Chile es el técnico Gustavo Quintero Que dirigió la selección, que dirigió a Mele, que también dirigió la selección de Bolivia Y él ha fijado sus ojos en Juan Luis Anangono para reforzar el ataque ¿Esto le traería problemas a Liga? Sí, definitivamente El jugador Borja no es una solución, el colombiano El jugador Rodrigo Aguirre no es un delantero centro Liga casi no tendría delantero centro, o sea, Borja hay que ver cómo juega Aguirre no es un delantero centro, Jorcaev Reasco es muy joven y recién está doliendo de su lesión Estaría muy complicado Liga si es que se va Juan Luis Anangono Pero, obviamente Juan Luis tendría una nueva oportunidad en el fútbol chileno para probarse Para demostrar todo lo que sabe Y me parece que sería bueno para el jugador, malo para Liga Eso es todo amigos, yo soy Jeff, no olviden de suscribirse en la parte de acá abajo Dejarme su like y eso es todo Ahí nos vemos, adiós Y no se olviden de dejarme en los comentarios si les gusta el nombre Eleven ¡Suscríbete al canal!